Bueno, seguimos en En el Meridiano Estamos hablando de noticias y temas de la trayectoria que ocupan las tendencias Antes de que tú entres con el tema ¿Por qué le pasó a Marioti que dijo, dije que? Espérate, eso hay un manejo Se ha declarado ¿Para él prefiere que él renuncie como secretario general sin un acuerdo entre él? Mira, eso es verídico Eso es verídico, pero hay una manipulación sobre eso Explícame Porque hace como dos meses que él dio esas declaraciones justamente en hoy mismo y la Super 7 Entonces de una forma habilidosa se ha querido presentar Es verdad que lo dijo, ¿eh? Pero de una forma habilidosa se ha querido presentar como que es una noticia de hoy y ahora mismo Esa es una declaración que él emitió justamente en la última importante entrevista de hoy mismo y la Super 107 y que la dio hace como un mes o dos meses Entonces eso se ha querido encadenar como si le hubiera dado después de la reunión del presidente Hipólito Mejía y el presidente Danilo Medina Pero esa es la opinión de él que había dado No es un tema reciente Y se ha querido colocar incluso ayer de manera equivocada llegué a escuchar el comunicador cayendo que le había dado como si hubiera sido durante el día de ayer y parece que el partido quiere presentarla como tal como si fuera a actuar como una forma de recomponerse El Comité Político del PLD se va a reunir el martes Hay versiones de que hay un sector que se siente indispuesto por el señalamiento pero esto habrá de verse en los respectivos días y evidentemente la campaña tiene que presentarse Mira, yo creo que si se ha producido una tendencia de las tendencias reales que no son de las redes y es el tema del precio de los alimentos y si bien es cierto que hay que apuntarlo que por lo común en diciembre el plátano se hace más escaso lo que es evidente que el aspecto de inflación y una realidad impensable que en la República Dominicana estemos para el consumo entre los 25, 30 y hasta llegar a 45 pesos inculmados de un producto que es de consumo diario es una evidente falla que hay en lo que es la programación de lo que es la producción en la República Dominicana Si bien es cierto que en diciembre por las temperaturas más frías etcétera hay disminución pero nunca como para comparar los precios actuales pero por demás cuando la gente se va a los precios de otros productos que no son impactados por el tema de diciembre lo mismo está sucediendo Está claro todo Entonces es muy lamentable que eso se esté produciendo en un momento que la población inicia el año y todo el mundo sabe lo difícil que es enero para lo que es el consumo particular el consumo familiar y cómo hay una distorsión en materia de lo que es el presupuesto popular una cosa puede ser crecimiento económico todas las teorías son válidas que si se cae es peor pero es evidente ese desaliento y esa situación crítica para la población es grave bueno mira ya que tú hablas de crecimiento más económico bueno el banco central dijo que tiene reservas que superan los 14 mil millones de pesos el banco la aduana dijo que también tuvo ingresos extraordinarios impuestos internos dijo que tuvo ingresos extraordinarios entonces el gobierno tiene más de 460 mil millones de pesos en ahorro bueno desde el punto de vista de lo que son fundamentos los fundamentos macroeconómicos el país está bien no se puede negar ahora el 98% del dominicano no entiende eso el 98% de los dominicanos que gana entre 10 mil y 20 mil pesos porque son trabajadores informales y más del 52 53% que son trabajadores informales que viven en el chiripeo que viven en el museo día a día no le importan esos números macroeconómicos lo que le importa es que los productos que consumen los productos de la canasta familiar están altísimos de manera muy particular los productos de la canasta alimenticia esa es una barbaridad tu encontrarte que un plátano cuesta 45 pesos pero como tú dijiste por el pollo está altísimo y el arroz está altísimo los huevos le salieron alas como dice Belki Castillo y entonces ¿qué pasa? de manera muy particular es vergonzoso escuchar que los plátanos están caros ¿por qué? el ministro de agricultura Limber Cruz es productor de plátano uno de los productores de plátanos más importantes que hay en la República Dominicana y entonces más más que nadie él como productor de plátano y que además es el ministro de agricultura el hombre que está obligado a desarrollar a planificar a incentivar a apoyar el campo a apoyar la agricultura permita a él como ministro de agricultura que un plátano cueste 45 pesos con el alegato de un supuesto viceministro la agricultura de que fiona destruyó la cosecha y se perdió la cosecha y entonces eso ha provocado un escasez hermano pero usted tenía que planificar hay esta situación ¿qué vamos a hacer para lograr que para diciembre esto no esté tan caro ¿qué se va a hacer? vamos a buscar alguna alternativa ¿qué? algo había que hacer nada dejar que llegara yo puedo pensar no lo puedo no lo puedo acusar puedo pensar que el ministro de agricultura está especulando con el precio de los de los plátanos para ganar más dinero él él que es productor yo puedo apuesto que su cosecha no se perdió ¿dónde el otro? y ahora él sin querer queriendo está vendiendo más caro los plátanos ganando más dinero ¿por qué? porque hay menos producción y el producto que hay que hacer en un mercado no importa cuál sea siempre se pone caro y no me ven ahora venir a acusar de que son los los comerciantes ahorita aparece el de los consumidores de Alcántara de disparatoso de sí que están especulando no la única manera de evitar precios altos es con mucha producción defendiendo el productor nacional incentivando el productor nacional ahora van a invertir ahora van ahora van a importar para que los precios ahora viene la importación el productor se jodió pero ahora viene el importador le ha dado un permiso de importación y se gana el bullio y buscaron una manera de más o menos vender a 25 a 30 un chip barato para el final del camino no hay una política no hay una planificación no hay una capacidad de manejar los eventos las coyunturas para hacer que siempre hay una adecuada producción y que el productor nacional sea el que se beneficie y se incentive de una política bien deliberada de parte del ministerio de agricultura querido el mundo tenemos que llegar al final de este subvenio meridiano esperamos que puedan ustedes estar con nosotros mañana en mediodía buenas tardes y sintonizan como siempre en el noticias que es la emisión de la información más importante de la república dominicana de la república ¡Gracias!